¿Sabes si tu autoestima es saludable o poco saludable? La autoestima es lo que pensamos sobre nosotros mismos. Cuando es saludable, tenemos confianza y tenemos respeto por nosotros mismos. Cuando no es saludable, nos juzgamos, nos criticamos y nos hablamos de la peor manera que podemos a nosotros mismos también. Cuando es saludable, estamos contentos con quienes somos, con nuestras habilidades, con lo que somos en cada área de nuestra vida y no nos importa si hay competencia, porque nos inspira a ser mejores y nos motiva a dar lo mejor de nosotros. Pero cuando no es saludable, podemos sentirnos vacíos, mediocres, incompletos e insuficientes. Una autoestima sana nos hace resilientes y nos da esperanza en la vida, nos hace tener mejores relaciones, nos hace mejores padres, nos ayuda a superar una pérdida o una ruptura y nos ayuda a brincar cualquier obstáculo. Nos impulsa a mejorar nuestra economía y básicamente nos invita a hacer las cosas lo mejor posible. Pero por el contrario, cuando nuestra autoestima no es saludable, nos afecta todo lo que los demás nos dicen o nos hacen, aunque no sea directamente contra nosotros. Nos hundimos en un vaso de agua y cualquier tropiezo nos deja tirados. Nos hace depender de otras personas para poder sentirnos plenos y felices y nos hace dudar en cada movimiento que hacemos o en cada decisión que tomamos. Desgraciadamente, la mayoría de las personas no sabe esto de forma consciente y no trabaja en mejorarlo. Por eso hay tanta ansiedad, depresión y estrés. E incluso las personas que se sienten bien con su vida tienen mucho que mejorar para poder lograr tener una autoestima más saludable y más sólida y con eso mejorar ciertas situaciones en sus vidas. Es por esto que como parte de mi misión de ayudar a las personas a conquistar su mundo, decidí hacer un taller intensivo totalmente en vivo conmigo donde vamos a hablar durante varios días de la autoestima, su importancia en cada una de las áreas de tu vida y cómo lograr que sea más saludable y cómo blindarla para que nada la pueda destruir jamás. Vamos a tener clases donde pienso aportarte mucho valor, ejercicios prácticos, análisis de tu situación actual, invitados especiales y mucho más. Va a ser un curso intensivo en el que en sólo tres clases te voy a ayudar a que reinventes la forma en la que te ves en el espejo y la forma en la que te hablas y todo lo que dejas entrar a tu cuerpo, tu mente, tu círculo social y tu vida en general. Todas las fechas, horarios y detalles van a estar en la descripción de este video y dentro del enlace de registro que está aquí debajo o en mi perfil. Así que ya lo sabes, si quieres tener una autoestima saludable y empezar a aumentar tu amor propio para poder mejorar absolutamente todo en tu vida, esto es para ti. Da clic al enlace que está debajo de este video o debajo de mi foto de perfil y adquiere tu acceso y aparta tu lugar porque los lugares son limitados y no vas a querer quedarte fuera. Yo no sé cuándo vuelva a dar un taller intensivo sobre este tema. Así que ve ya, regístrate y nos vemos dentro.